¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, días, madrugadas, aquí en México y en otra parte del mundo no importa. Miren, ¿se acuerdan que hace unos días estuve por ahí comentándoles referente al por qué es tan importante llevar a cabo las adaptaciones correspondientes según la instalación del módulo, llámese TCM, PCM, ESM, ABS, cual sea? Y no es tan sencillo que solamente es instalar la computadora, adaptar la llave y vámonos, y se acabó el asunto. No es así tan fácil, tan sencillo, no es de esa manera. Mira, aquí resulta que hay algo que necesitamos entender y que es precisamente nuevamente a comprender el término que siempre les he manejado. Hardware, software y adaptación son cosas bien diferentes. Resulta que aquí tenemos una unidad que se le reemplazó la computadora, por alguna razón, no sé, desconozco, ¿verdad? Pero en este caso resulta que después de que le cambió la computadora, el mecánico ya no se hace responsable, diciendo es que ya es otra bronca. Debe ser un problema de cablería, problema de sensores, no lo sé, porque se enciende la llavecita en el tablero de la camioneta, indicando anomalías en el sistema. Sin embargo, en el escaneo de módulos no encontramos algo por el estilo, porque hasta eso el mecánico dijo, es que debe ser ya nada más un mantenimiento, que te reprogramen el mantenimiento, que le hagas el cambio de aceite, que le hagas por el estilo. Digo, yo no culpo absolutamente a nadie, ni hablo mal de nadie, solamente debemos de entender que el proceso termina afectando al cliente. Esto es lo que a veces más me preocupa, porque es donde aplica el dicho de que por uno la llevamos todos. Ese es un gran detalle. Sin embargo, déjenme comentarles que nosotros aquí en Soluciones Automotrices podemos ofrecer un buen servicio para poder responder y resolver ese tipo de situaciones que pueden suscitarse. Vean, voy a cambiar la pantalla para que veamos los códigos de error. Chequen bien, estos son los códigos que tenemos presentes. Vamos a empezar por este de arriba. Obviamente ya cuando se cerraron los monitores de diagnóstico, anormalía en el circuito calefactor de sensor de oxígeno, circuito calefactor, Dice, circuito, circuito, circuito. Verán, aquí les adelanto por la característica de estos códigos y que es el sistema de EGR, sistema EVAP, sensor de oxígeno, como me habla de un circuito, digo, a la experiencia que tengo con estas unidades, prácticamente estamos hablando que ha de haber una alimentación porque conozco que todos estos componentes son alimentados por un cable. Según la topología es uno solo un fusible, pero bueno, eso no me interesa ahorita, me interesa este código. U0300, vean lo que dice. Incompatibilidad de software, aquí está muy claro, software de módulo de control interno. Ahí está. Nos habla incluso que analicemos la estructura CAN, que es la topología, que ya lo hemos visto en diferentes temas, pero quiero que vean este código que está aquí. Resulta que en estas unidades y en muchas otras más, lo único que hacen es solamente, y más siendo FOR, lo único que hacen es instalar una computadora de una camioneta igual, dices tú, es igual, es la misma, no pasa nada, y lo único que terminas haciendo es agregar llave, porque ni siquiera borramos las llaves almacenadas. Agregas llave con el equipo de programación que pudieras llegar a tener al alcance, y listo, arrancando la camioneta, ya es cosa de otro mundo. Sin embargo, déjame comentarte que no es tan sencillo precisamente el proceso, porque la falta de entendimiento de ello es lo que genera la gran problemática de las dudas surgidas en este tipo de procedimientos. Por ello mismo, el análisis completo del procedimiento, y sobre todo tener al alcance un equipo que puede entregarte códigos por marca. Es decir, si hablamos de un código genérico, me va a hablar muy general de diferentes unidades, pero aquí necesitamos uno específico, y es ahí donde podemos ver esta situación. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es hacer una virginización de este módulo, porque incluso ya no lo capté, pero ni el número de serie coincide. Hay que hacer una virginización de este módulo, que es un proceso que aplica en FOR, que ahorita no me voy a meter en temas, ya muchos de nosotros lo conocemos, que es prácticamente arrancar el sistema con el encendido o apagado, y que no detecte la computadora, y de ahí ya empieza todo el proceso de virginización, adaptación y cualquier tipo de estilo. Pero ahorita, lo que voy a hacer principalmente es aplicar todo ese proceso, y ya después regreso solamente con la adaptación del software, la actualización, y vemos los resultados. Cabe mencionar que el cliente manifiesta que después de que se instaló la computadora, aparecieron otras fallas muy curiosas. No sé por qué la cambiaron, desconozco. Al parecer, creo que porque no encendía. Sin embargo, comenta que la transmisión quedó pateando, se sentía rara, pérdida de potencia, que de repente inestabilidad, de cosas por el estilo, a lo que aplicando el proceso de diagnóstico, pudimos darnos cuenta que eso no era un problema como tal sensorial o de actuación. Era un problema de software, porque al correr principalmente el número de serie de la unidad y que no fuera compatible con la carrocería, desde ahí nos damos cuenta de que había alguna problemática de esa naturaleza. Y si nos vamos más a fondo, utilizando el DPS de Ford, corrimos la serie y nos dimos cuenta que el número de software no corresponde a la unidad. Y un saludo para mi gran tocayo, que decía que los mecánicos no podemos programar. Lo siento, compadre, pero muchos de los que estamos aquí, en este sector, debimos emigrar a ser integrales, porque definitivamente es lo que te da gran habilidad. Un saludo para todos mis queridos amigos mecánicos, que son cerrajeros, transmisionistas, suspensión, cloches, frenos, todos debemos ser integrales y todos debemos de utilizar y valernos de la ayuda y colaboración de uno del otro. Así de que, aunque les cale a todo ese gremio, y quien piensa así, lo lamento bastante, mis manos están engrasadas, pues sí, estoy trabajando y estoy programando a la vez para que no después ahí estén dando lata. Ok, aquí me dice que ya acabó el proceso. Continuamos con el procedimiento. Quitamos la llave. Volvemos a dar enter. Programación de módulo. Está la operación en curso. Es normal, el mismo equipo. Hay que respetar lo que dice el equipo para que no se te brique después. Tener una estabilidad de voltaje y una muy buena red de conexión. Damos contacto. Listo. Me dice que otra vez quita el contacto. No se desesperen en este tipo de procedimientos. Así es el equipo y hay que respetarlo. El calibrado se ha cargado adecuadamente. Bueno, ese sí es para un motor diésel, que no lo es. Me da la etiqueta del software actualizado. Después de haber terminado el procedimiento de reprogramación, vamos nuevamente a aplicar una lectura general y vamos a ver qué encontramos. Y una vez que se terminó el proceso, vamos a generar una autocomprobación. Me dice que si está equipado con el centro de estabilidad de vuelco. Este sí. Voy a pausar un poco el video porque este proceso demora algo. Ok. Ya después de haber leído, seguimos encontrando algunos problemas de código de comunicación. Sin embargo, ahorita nuestro principal objetivo era inmediatamente irnos a computora de motor. Esto se tiene que solucionar si el cliente lo solicita. Ahorita el problema principal era software de PCM. Ok. Ya nada más nos queda un problemita del sensor TR. Pero esto ya no hay ningún problema. Esto nada más puede ser que es un ajuste o hay un problema. Pero bueno. Eso ya es otro asunto. Pero ya no tenemos el U0300 que era software erróneo. Esto ya es algo dentro del proceso. Y me da los datos del modo 2 de cuando se generó el problema. Pero bueno. Fuera de ello, sí la camioneta trae otros problemas. Pero ahorita el principal que era el software ideal para la unidad ya está cargado, ya está listo y comprobado. Así que con este procedimiento podemos solucionar el U0300. Es la única manera. No hay otra forma. Necesitamos el equipo, tener el procedimiento, evitar ahí algunos errores. como por ejemplo, no tener un estabilizador de voltaje, tener una buena conexión a la red y entre otras cosas. Entonces espero que este pequeño este pequeño video te ayude mucho para solucionar estos códigos y sobre todo cuál es el proceso ideal para poder arrancarlo desde raíz y evitar las malas prácticas de solamente instalar un módulo, adaptarle la llave y vámonos. No es así como funciona. Hoy en día las tendencias de este tipo de unidades son para que haya compatibilidad en hardware, más no en software. Hay que analizarlo muy bien. Así de que saludos, fuerte abrazo para todos.